Así fue como embrujaron mi taquería. Hola Pepe, te vengo a contar mi historia. Esto me pasó en el año 2020, en plena pandemia, en el segundo trimestre del año. En ese entonces, decidí abrir un negocio de tacos y comida. Cabe mencionar que en el local que renté, los dueños también vendían lo mismo. Mi miedo era que me dijeran algo, pero no fue así. Solo me cuidaban o me espiaban. Empecé muy bien. Los fines de semana vendía toda la carne que surtía. La proveedora era una tía que tenía una carnicería. Ella se ofreció a venderme la carne que necesitara. Ella iba a hacerme el gasto con su familia. Me compraban mucha comida. Pero lo que nunca pasó por mi mente, es que fuera ella misma la que me echara a perder el negocio. Pues se dedicaba a la magia negra, y en muchas ocasiones, me tocó ver su altar a la Santa Muerte. No con mucho respeto y miedo, trataba de no mirarlo, pero al final siempre lo hacía. Nunca le pedí trabajos ni nada. Solamente me ponía veladoras, ya saben, para la bendición del negocio, la venta, y que San Juditas no estuviera a oscuras. Un domingo, lo recuerdo bien, tenía bastante gente, y de repente empezaron a entrar animales roedores, todos negros. Palomas negros, grandes, escarabajos, moscas, polillas, etc. Se me hizo muy raro. Al día siguiente, la carne del refrigerador empezó a descomponerse, pero yo atribuía a que era el refri. Pasó el tiempo, las ventas bajaron. Yo me empecé a sentir sin ganas de trabajar. Me dolía mucho la cabeza. Tuve anemia, adelgacé bastante, y no tenía nada, nada de ventas. Me desesperé, y una madrugada a las cuatro ya no pude dormir. Me dolía bastante la cabeza, y hasta el poco relleno de la almohada me molestaba. Amaneció, y decidí sacarle el relleno, y para mi sorpresa, el color en lugar de ser blanco, estaba todo negro y se veía macabro. Procedía tirarlo, y se me ocurrió contarle a mi tía lo que me había pasado, ya que confiaba en ella al saber de esos temas. Un día de la nada, mi tía me llamó por teléfono y me dijo, Oye, ¿cómo te sientes? Mi respuesta fue, muy bien, ¿por qué? Y me colgó sin decir nada. Por la tarde recaí con mi dolor de cabeza. Tenía que hacerme pruebas de laboratorio cada semana, y ponerme sueros de hierro para subir la hemoglobina, etc. Seguí abriendo el negocio, y empezaron a salir gusanos blancos. Todos los días aparecían, me harté, y aunque me bañara tenía mal olor, como a descompuesto. Cada día era muy pesado, porque me sentía muy cansada y sin ganas de nada, hasta que me ardé y cerré el local. Como la parte médica no me resolvía nada, ya que seguía con anemia, consultamos con curanderos. Todos me decían lo mismo, que era brujería, pero solo me funcionaba la limpia unas horas, y volvía a sentirme mal. Un día en un lugar cualquiera, una señora estaba ahí mirándome fijamente, lo cual me incomodó, hasta que mi madre le preguntó que quién era. Nos dijeron que era una persona con el don de sanar a la gente, o algo así. Acepté una limpia, y la sorpresa que me dijo, fue que el trabajo que me estaban haciendo, consistía en irme enfermando poco a poco, para que la anemia terminara por matarme. Me enteraron junto a un difunto reciente en el panteón, y conforme él se fuera deteriorando, yo iba a morir poco a poco. Olvidé mencionarte, que un día junté los gusanos que aparecían, y los quedaron con alcohol del 96. La sorpresa fue horrible, olían como a morgue, como cuando los muertos son calentados o algo así. Estaba de manera terrible, y se quedaron muy lentamente. Ese era el olor que yo tenía todos los días. Al final esa señora me curó, me sanó, y desde la primera vez que me trató, pude pasar una noche tranquila. La anemia desapareció, empecé a recuperar peso, y me enfoqué en mi profesión. Me tomó bastante tiempo perdonar en silencio a esa persona que quería verme en el panteón, no soportaba ni verla. Pero gracias a Dios, después de tres años, estoy con vida. Dios me puso un ángel en el camino que me sanó, me salvó, y aunque nunca he sido muy escéptica, desde entonces creo mucho más que el mal siempre va a existir. Ya sea por envidia, o por cualquier otra razón, pero ahí está. La señora que es mi tía, ha cobrado muchas vidas inocentes, y actualmente poco a poco va deteriorándose. Ha adelgazado, camina encorvada, y se le notan mucho los años. Pero soy fiel creyente de que la justicia divina pronto le llegará. Escuchamos un grito aterrador en la madrugada. Hola, mi nombre es Almira, vivo en San Luis Río Colorado, Sonora. Te voy a contar algo que nos sucedió hace algunos años. Mi familia y yo vivíamos a las afueras de San Luis Río Colorado, en el ejido La Gruguita, y en este lugar fue donde vivimos aquello difícil de entender. Todo inició una noche. Recuerdo que en esa ocasión, íbamos llegando a casa mi pareja, mi hija y yo. Entramos por la parte trasera de la casa, como comúnmente lo hacíamos. Pero de repente, comenzamos a escuchar unos gritos horribles. Eran como los gritos de una mujer que lloraba, y gritaba muy fuerte. Yo estaba muy asustada, y le dije a mi esposo, ¿Escuchaste? A lo que él me respondió, Sí, deja voy a ver qué está pasando. En eso, agarró una que traía en el carro, y se iba a bajar para revisar que todo estuviera bien. Pero antes de que se bajara, se escuchó el grito nuevamente, pero esta vez más fuerte y más cerca. En ese momento me entró el pánico y le dije, Ven, vámonos mejor. Mi esposo se subió corriendo al carro, y salió de reversa. Como pude, escondí a mi hija detrás del asiento del vehículo, y le dije que no hiciera ruido. Salimos a toda velocidad de nuestro rancho, y cuando subimos a la carretera, alcanzamos a ver que detrás de nosotros venía una camioneta oscura. Cuando vi esto, le dije a mi esposo, Va vuelta para la casa de mi comadre, ahí ellos pueden ayudarnos. Cuando íbamos llegando, mis compadres salieron, Pues ya les habíamos llamado por celular. Mi pareja apagó el carro y le dije, Ven cuidado, vienen muy cerca, no nos vayan a chocar. Cuando mi comadre nos vio, me preguntó, ¿Quién viene cerca? ¿Qué pasó? No viene nadie. Volteamos a ver y ante nuestros ojos, Nos percatamos cómo se desvanecía el carro que nos estaba siguiendo. Se veía como si hubiese mucho viento con tierra, Y se fue perdiendo hasta no verse. Mis compadres asustados, nos preguntaron que qué nos pasaba, A lo que mi esposo les contó todo lo que acabábamos de pasar, Y que por eso habíamos llegado ahí. Les contamos que habíamos escuchado los gritos de una chica, Y que pensamos que quizá, eran malandros haciendo sus maldades. Y quizá al darse cuenta de que habíamos escuchado, Se fueron tras de nosotros, Para desvivirnos y no dejar testigos. La verdad estábamos muy asustados. Después de unos minutos, Mi compadre le dijo a mi esposo, Pues si quieres vamos a ver que no haya nadie, Nunca le hablo a mis hermanos y a mi tío, Hay que llevar algo para defendernos, En caso de cualquier cosa. Después de un rato llegaron todos los hombres, Y se fueron a ver qué pasaba en la casa, Pero no encontraron nada. Caminaron por todo el rancho, Pero no había nadie. Cuando terminaron de revisar, Me cuenta mi esposo que le dijo a mi compadre, De raro compadre, Yo también escuché los gritos, Ni modo que digan que estoy loco, Ni que quiera vengo tomado, Pero de verdad, Se escuchaban horribles. Lo que me preocupa, Es que yo me tengo que ir a trabajar para el otro lado, Y si llegan y le hacen algo a mi esposa y a mi hija. A lo que mi compadre le respondió, No se preocupe compadre, Que se queden en mi casa, No creo que las hayan visto, Ni saben quiénes son, Yo mañana me paso todo el día aquí en su casa, Para ver si alguien llega, Y yo le hablo a la policía. Al día siguiente y hasta la fecha, No volvió a pasar nada. La verdad, Aún no nos explicamos qué sucedió esa noche. Era imposible que ese auto se hubiera desvanecido en la nada, Y no encontramos rastros de ninguna chica, Tampoco líquido rojo. Ese día fue muy extraño. Gracias por escuchar mi relato. ¡Gracias! 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 Gracias.